5 Hoogie Boogie vs Fight Nights at Freddy's captados en cámara El juego Fight Nights at Freddy's nos ofrece una aventura terrorífica dentro de una famosa pizzería familiar de Freddy, enfrentándonos a seres animatrónicos y científicamente modificados que son los guardianes de la pizzería, al mismo estilo que el popular videojuego de terror Poppy Playtime, dentro de la fábrica de juguetes abandonada, en donde nos tendremos que enfrentar al personaje ya conocido por todos Hoogie Boogie. Muchos de los fans de Five Nights at Freddy's aseguran que el videojuego de Poppy Playtime son muy parecidos. Es por eso que hoy veremos 5 Hoogie Boogie vs Fight Nights at Freddy's captados en cámara. Número 5. Ahora tenemos a un joven amante de los videojuegos de terror y susto, que se encontraba jugando GTA V, pero al parecer algo no andaba bien con el videojuego, pues en esta ocasión los personajes de GTA V eran muy diferentes, lo cual sorprendió al joven, pero decidió seguir jugando. Como podemos ver en el video la pareja peluda de gigantes, Hoogie Boogie y Kissy Missy se enfrentan al famoso animatrónico Freddy Fazbear's, que al lado de Hoogie Boogie y Kissy Missy se ve como una pequeña criatura adorable con su sombrerito color negro. Hoogie Boogie y depois再'll. ¡No, no, no! ¡De nuevo! Número 4 Muchos de los fanáticos del juego de terror Five Nights at Freddy's Aseguran que el videojuego Poppy Playtime y Five Nights at Freddy's son muy parecidos Pues ambos juegos están llenos de aventura y de terror El siguiente video es simplemente increíble Ya que en este enfrentamiento Freddy Fazbear's El personaje más popular de los animatrónicos No luchará solo, estará acompañado de su fiel compañera llamada Chica La única mujer animatrónica dentro del videojuego Five Nights at Freddy's Y se enfrentarán en un duelo muerte nada más y nada menos Contra un verdadero apocalipsis de hoogies ¿Quién ganará esta batalla? Número 3 Un youtuber super fanático del videojuego GTA V Se llevó el susto de su vida ya que nunca le había pasado esto El joven cuenta que al entrar al videojuego Se dio con la sorpresa de que los personajes habían cambiado demasiado Como se puede ver el animatrónico Freddy Fazbear's Junto a su banda aparecen en medio de la partida Y al parecer van en búsqueda del popular Hoogie Boogie Quien en esta ocasión tiene un aspecto muy extraño Lo más sorprendente es que a pesar de su gran altura Freddy Fazbear's con apenas 1 metro 80 logra vencerlo Roch ¡Suscríbete al canal! Número 2. El siguiente video es muy divertido, pues un youtuber con nombre de usuario Kulfer Gaimín decidió recrear una original batalla en el mundo de Minecraft entre la banda de animatrónicos de Five Nights at Freddy's, conformada por Freddy Fazbear's, Bonnie y Chica, contra Hoogie Boogie y la gigante rosa Kissy Missy. El enfrentamiento es muy entretenido y para nada te provocará miedo o susto, al contrario te sacará un par de carcajadas. Número 1. El youtuber NinePlus quiso juntar sus dos videos favoritos en el mundo así que recreó un enfrentamiento entre los animales. Alatrónicos de Five Nights at Freddy's, junto a Hoogie Boogie y Kissy Missy, el joven cuenta que fue una divertida experiencia y lo quiso compartir con sus suscriptores. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la próxima. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.